Mira, no tengo yo conocimiento de que se hayan estado sumando. Yo supe que en La Laguna, en algunos municipios, desde Xúchilas a La Laguna, se sumaron algunos regidores, algunos actores, no solamente de Movimiento Ciudadano, sino también de Morena. No tengo conocimiento de que sean de la corriente de José Arnamón Enríquez. Sin embargo, en este proyecto, Esteban, es un proyecto tan amplio de inclusión que cabe en todo mundo. Yo estimo que mientras vengan con un afán de generar aportaciones para que Durango despierte a una mejor expectativa económica, a una mejor forma de vida de todos los duranguenses, bienvenidos. Pero también seríamos muy cuidadosos, y yo sería la idea de ser muy cuidadosos, de que no permitamos el oportunismo, el que vengan a generar o contaminar también el ambiente propositivo que ha generado la alianza en estas semanas de campaña. De tal suerte que quien deba y quiera sumarse a este proyecto porque se sienta desplazado de algún otro, pues serán bienvenidos seguramente, pero con el afán de que vengan con una actitud propositiva de aportar y de sumarse.